Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Sergio Goyiri y el nuevo mensaje que manda a Yalisa Aparicio. El actor Sergio Goyiri no puede con la culpa, y pese a que ya lo había hecho antes, pide nuevamente perdón a Yalisa Aparicio tras haberla llamado pinche india, en un video que difundió en redes sociales hace unos días. Al parecer, Sergio Goyiri está muy arrepentido de haber ofendido a Yalisa, porque además de publicar un video ofreciendo disculpas a la oaxaqueña, le escribió un mensaje en una de sus publicaciones de Instagram. El actor y cantante mexicano Sergio Goyiri, le expresa su vergüenza por el grande error que cometió y se puso a sus órdenes. Mi querida Yalisa, muy apenado con usted, dando la cara del error tan grande que cometí al externar un comentario totalmente fuera de lugar. Le pido mil disculpas. Y continúa, y jamás fue con la intención de ofenderla. Mil bendiciones de todo corazón. Y a sus órdenes, escribe. Yalisa no le responde ni una sola palabra, sin embargo, decenas de seguidores de ella sí, mejor así lo hubiera dejado. Ya la regó, solo mancha los lindos comentarios para esta hermosa chica, hipócrita, lo dicho, dicho está. Señor, bien dicen que el pez por su propia boca muere, está chido que aceptes tu error y des la cara, aprende a cuidar tus palabras siempre. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita para más videos!